Hola mi chico, hola mi chica Le hablan siempre sin su dragón favorita Le trago el ritmo que es sin frontera Que le va a hacer mover la cadera Presta atención Sigue el sonido de mi voz Que tentación Suéltate el pelo y rebolea Que esto está hecho pa' que para hasta tu abuela De lado a lado no tengas vergüenza Vamos a pelear hasta que amanezca Blink, blink, dame blink No importa tu manera, tu color, tu país Blink, blink, dame blink No importa tu manera, tu color, tu país Blink, blink, dame blink No importa tu manera, tu color, tu país Blink, blink, dame blink Aquí no date jugar, solo ven a ser feliz Presta atención Sigue el sonido de mi voz Que tentación Un, dos, tres Ponte espera Estar, te espera Estar, te espera Estar, te espera Estar, te espera Ponte espera Ponte espera Ponte espera